Andan queriendo candidatear para el 24, dicen, es que como tiene nombre, ya con el nombre, con el apellido, va a ganar, Colosio. Y como piensan que la gente es tonta, o sea, como si fuera el renacimiento de su padre, objeto de un magnicidio. Fueron los propios peristas los que quitaron del camino a Colosio. En aquella tarde, en Lomas Taurinas, en 1994, marzo. Entonces, algunos dicen, es que la gente votaría por la emoción, porque se quedaron con las ganas de que Colosio, el priista, fuera presidente. Y votaría en automático por su hijo si es el candidato del PRI, PAN, PRD, MC. O sea, esa es la estrategia. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero es verdad. Ya son varios grupos, ¿eh? Los que quieren candidatear a Colosio porque dicen, con el apellido ganamos. Imagínense el hijo de Colosio siendo candidato del PRI, el partido que quitó a su padre del camino. No sería, de entrada, un acto de deslealtad, de traición. Pero bueno, más allá de todo eso, que es muy importante, ¿qué méritos tendría Colosio Jr. para ser candidato presidencial? Tiene pocos meses al frente de Monterrey. ¿Qué experiencia adicional? Entonces, por eso planteé este mensaje que se viralizó en donde pregunto sobre Colosio Riojas. Además de este baile en campaña, ¿qué más se ha sabido de Luis Donaldo Colosio Riojas? Porque, ¿ustedes conocen de alguna acción relevante de este joven como alcalde de Monterrey? Bueno, sinceramente, yo no conozco de una acción relevante. Lo que recuerdo es este baile de Colosio Riojas en campaña. Ustedes me dirán. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!